Doctora, dice una chica, doctora, doy el seno, tengo una bebé de 17 meses y soy muy activa sexualmente después del periodo. Me pongo más de lo normal, no voy a decir lo que ella escribió, pero se pone más activa, más fogosa, de lo normal, porque incluso es algo que a veces no puedo controlar. Para cualquier otra mujer podría ser una bendición, pero para mí no, ya que mi esposo no es activo sexualmente, yo actualmente tengo el DIU. Primero el DIU no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que deberían, que no es conmigo, yo creo que ya debería acercarse al Centro Bidifamilia para que traten, sí, para que traten ese problemita de pareja, ella bajar la intensidad y el aumentar la intensidad, ¿te entiendes? O sea, para que busquen un equilibrio. A ver si es complicado eso, porque ella está fogosa. No es nada. Qué cosa. Era lo que ella dice, para otra sería una bendición, pero a ella no la atienden y ella se queda con todo ese por dentro. Entonces ahorita viene de mal humor, hay pleito, entonces hay mucho menos el hombre va a querer después de un pleito. Entonces tú ves, entonces vamos haciendo como un círculo vicioso y vamos aumentando ese saquito y después vamos a tener problemas más graves. Entonces, por favor, no conmigo, acércate al Centro Bidifamilia para que los ayuden a los dos.